va a ser pesado, va a ser pesado la salida exacto, y justo por eso le mandamos saludos al señor ausente Sin H puede que nos esté escuchando, entonces a todos nuestros fervientes escuchas y seguidores que quieran escuchar al señor recurrente Sin H por ahí nos pueden mandar un correo a contacto arroba sueloide.live y diciendo pues eso, no queremos escuchar al señor recurrente Sin H pidan al señor recurrente Sin H usando el hashtag el gatito recurrente Sin H recurrente Sin H y este, así bueno también, si no nos pueden escuchar en vivo, le recordamos que después de la emisión nos pueden encontrar en su reproductora de podcast favorita ya sea Spotify Apple Podcasts u otra cualquier otra que existe por ahí Stitcher Podcast todos ellos estamos si no estamos nos mandan hay un correo lo corregimos lo más pronto posible exacto y bueno avanzando en el tiempo como usualmente hacemos la siguiente película de Mel Brooks que yo traigo es justamente The Twelve Chairs o Las Doce Sillas El Misterio de las Doce Sillas El Misterio de las Doce Sillas es muy buena y ya siguiente película que la siguiente es genial tienen que verla hashtag reseñas V ajá reseñas V rápidas exacto pero bueno en esta en esta película nos damos cuenta justamente de dos cosas su capacidad como guionista y su capacidad como director su papel como actor en esta es más limitado es más como un rol de soporte por ahí tiene una interacción con uno de los personajes principales pero todo lo demás se ha llevado por él entonces en este en ese sentido la dirección es genial desde mi punto de vista precisamente porque se supone que bueno está basada esta película o esta historia la Rusia zarista bueno el final y la revolución si soviética soviética entonces esta transición y justamente él toma muchos conceptos del cine ruso o de la cinematografía rusa en realidad hay muchos muchos planos donde tanto la fotografía el vestuario hasta la música a pesar de que está cantada en inglés que obviamente pues él es de Estados Unidos la música tiene toda esta influencia pues rusa y de la unión soviética que se me hizo muy muy interesante o sea que tomar todos esos elementos para hacer un poco como ponerte en ese contexto no nada más decir a veces lo que se siente ahora hablan en inglés y medio se parece pero ya no sientes como esa profundidad de que están realmente a lo mejor en México o están en otro país y a pesar de que aquí están hablando en inglés todo el tiempo pues el vestuario y muchas cosas pues te recuerdan eso y usa mucho ese concepto porque por un lado si es la burla hacia los rusos como los rusos tienen estas costumbres raras ajenas al pueblo americano por otro lado también es un poco ajá pero también al mismo tiempo es un poco como pero también tienen algunas cosas está como muy disfrazado eso y eso me pareció a mí genial porque hay que tomar de todos lados sí claro y el humor ácido que también llega a tener esta película definitivamente hay momentos en que literalmente no sabes si reír o llorar o sea es tan absurdo que dices me río ¿no? porque poco te ayuda a él a eso pero también ya se analiza la situación y dices tal vez no me debería de reír o sea también no está tan fácil ¿no? como que juega mucho con eso y eso es algo que no se consigue o no todos lo consiguen ¿no? lograr que puedas sentir comedia que puedas sentir una risa genuina por un lado pero también por el otro lado sientas una preocupación también igual de genuina entonces eso es algo que demuestra justamente su manejo del lenguaje cinematográfico y yo creo que también de suavidad de guionista porque bueno lo que a mí me pasa luego cuando veo películas de Mel Brooks los chistes fluyen tan bien que es así de que oye pues ¿cuánto tiempo le dedicó el guión? para que en una leída te puedas carcajear y aunque no sea el gran chiste o el gran remate sigue en el mismo tono del resto de la película si si se siente como pues es como una historia vaya lo que debería de cumplir también el cine o sea contar esa historia de manera fluida con un ritmo que no sientas o sea que no sientas que va rápido ni sientas que va lento ni sientas que hay muchos chistes ni tampoco cae muchos huecos sino vas descubriendo la historia y vas sintiendo lo que tengas que sentir puede ser usualmente como dices chiste y también de repente hace chiste de diálogos chiste después físico y después a lo mejor algo medio trágico pero que ya ese remate es trágico pero te sigue dando un poco de risa vuelva al mismo como que juega con eso y juega con nuestras emociones y pues bueno ahora los vamos a dejar con algo de el misterio de las docecillas para regresar con más comedia trágico media y más de Mel Brooks ajá aquí en celuloide la otra perspectiva la otra perspectiva la otra perspectiva y más de Mel Brooks ¡Gracias! 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 Ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la Otra Perspectiva y bueno, del bloque anterior les voy a contar un poco la trama la verdad es que tiene, por ahí unos giros interesantes que tienen que verlos por ustedes mismos pero bueno, todo se basa en este en esta escena principal, ¿no? donde está una señora de la aristocracia rusa, sí, y está diciendo de sus joyas está llamando a su sobrino, cuando llega a su sobrino le confiesa que todas las joyas que eran de su herencia y que eran así rubíes y esmeraldas y todo algunos conoceremos el exceso o la opulencia con la cual vivían los ares rusos y la aristocracia antes de la revolución bolchevique y justo juega mucho con eso, o sea que bueno, no les voy a contar el final, pero por ahí juega con ese tema de esa riqueza, pero es interesante porque le dices en una de las sillas, si te acuerdas de este comedor de 12 sillas que era así, así, asado y que fue hecho por tal y tal que son de Londres, sí, pues en una de esas escondí todas las joyas entonces de ahí viene esa búsqueda de las 12 sillas y todo lo que les pasa a todos los personajes que están buscando lo que está cosido debajo del asiento de esa señora y avanzamos un poco más en el tiempo y ahora Mel Brooks juega con Alfred Hitchcock podría ser sí, hace un homenaje muy muy fuerte y muy bien hecho a todo el cine de Alfred Hitchcock y también al al concepto de ese terror realmente psicológico, ¿no? y digo, ¿por qué realmente? porque Hitchcock se basaba mucho en problemas psicológicos o sea, reales, ¿no? como el vértigo, o sea, uno dice la de vértigo, ¿a quién le da miedo? pues a mí no, porque no tengo esa enfermedad pero ahí que tiene esa enfermedad definitivamente no es de comer es muy fuerte y muy profundo, ¿no? y en eso basaba también su cine Hitchcock y bueno, en este caso es la película de High Anxiety o Alta Ansiedad o Ansiedad Suprema, por así decirlo y justo es un doctor que es psiquiatra pero tiene esta sufre de vértigos sufre de vértigo y de alta ansiedad entonces tiene como estos dos trastornos y bueno, lo asignan a un este a un hospital psiquiátrico que es muy reconocido y entonces empieza a investigar y empieza a darte cuenta, ¿no? también, lo que les decía está la comedia pero también está como el otro lado un poco más trágico más dramático que va metiendo de manera suprepticia porque nos estamos dando cuenta que algunos de los profesionales de la salud mental de este instituto no están también de sus cabales, ¿no? o sea, también tienen sus fetiches sus trastornos y una de las preguntas que en algún momento él hace ¿no? que supone que es el doctor Turnwright que decía antes de entrar al aire pues es el nombre de un psicólogo el apellido de un psicólogo que contribuyó mucho a la psicología moderna y que también de ahí toma ese nombre pero bueno él dice cuál es su nivel de como de casos sanados por así decirlo ¿no? o sea, como cuántos se han recuperado su porcentaje de éxito exacto y pues empiezan a reír y dicen entonces es cero, ¿no? entonces a él como que le extraña es como pues estamos aquí para ayudar a que sanen ¿no? no para que solamente estén ahí y es mucho esa dicotomía de una institución mental entonces empieza a investigar y empieza a... también de de la misma profesión de... de la psicología de la psicología ¿no? digo, sería una falta ética pero se supone que uno va al psicólogo para sanar y es en cierto periodo y tienes que seguir adelante pero también otros han caído en esa falta laboral en la cual es bueno, pues te voy a mantener nada más dándote la píldora durante tanto para que tú me sigas claro con un negocio sustentable a base de de los mismos clientes ¿no? entonces sí, claro definitivamente juega con todos estos temas ¿no? que pueden llegar a ser muy complicados esto lo... también lo hablábamos antes de entrar a este bloque es una de las escenas donde está un paciente al cual quiere entrevistar el doctor Trondreich y Trondreich el doctor no recuerdo cómo se llama no recuerdo cómo se llama este otro doctor quien es como su doctor que lo está atendiendo ¿no? entonces mientras lo está entrevistando le empieza a hacer se ponen los colmillos en la boca como de lobo y le empieza a hacer eso porque está diciendo yo tengo pesadillas de lobos que eso está como basado en el trabajo de Freud y entonces el otro le empieza a hacer como esa aterrorización de esta persona ¿no? y es una escena que puede ser vista de los dos lados ¿no? o sea puede ser muy absurda y muy cómica pero por el otro lado también puede ser muy terrible y aterrorizador o sea dándose cuenta de que es alguien que está en una institución mental y quien debería ayudar a recuperar su salud mental lo está aterrorizando ¿no? es es muy